Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy antes de empezar con el videito os voy a contar un poco mi vida ¿Por qué? Pues porque me apetece Pero antes de empezar a contaros mi vida os dejo para aquí de fondo como estáis viendo la página de Eneba Ya sabéis que con Eneba llevo trabajando bastante tiempo Pero en este caso ya es un poco más familiar ¿Por qué? Porque bueno, aparte de trabajar junto a ellos Pues también compro aquí todos mis videojuegos, ¿vale? Así que ya sabéis, si queréis comprar cualquier cosilla, ¿vale? Ahora que se ha estrenado Ghost of Tsushima hace unos días Yo lo tengo, ¿vale? Me lo compré en físico Me clavaron 70 euros, ¿vale? 70 pavazos que me clavaron Pero bueno, si lo queréis conseguir mucho más barato Pues lo podéis hacer con las tarjetas de descuento, ¿vale? Porque una tarjeta de descuento te cuesta mucho más barato De lo que costaría algo enorme y corriente Aquí lo tenemos, ¿vale? Que lo tenía puesto en dólares, ¿vale? Por eso me pareció, digo, que raro que ponía que costaba 60 y pico, no sé cuánto Ahí lo tenías, ¿vale? De una tarjeta de 50 euros Te ahorras 10 pavazos, tal cual, ¿vale? Si queréis comprar y ahorrar en los mejores juegos al mejor precio Pues ya sabéis, Eneba, ¿vale? Vuestra tienda de confianza Si te toca la meta y te dice que hay de confianza Es porque es de confianza Tenéis por aquí Horizon Zero Dawn, Total War Warhammer, Fly Simulator Esto que dice que está bastante guapo Tiene muy buen gráfico, la verdad Aunque a mí el tema de la aviación, pues no me gusta demasiado Pero bueno, tenéis un montonazo de cositas, ¿vale? Ya no solo en cositas de tarjetas y tal Sino, bueno, tenéis más videojueguitos Mi gente, lo he dicho, un placer, es que sí Os cuento toda mi vida Voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Porque si no se va a hacer muy larga la intro, tal y cual Pero bueno, en resumen ya tengo aire acondicionado A lo mejor dicho, ya lo he pagado, ¿vale? Han sido unos mil y algo, la verdad Te puedo decir el precio exacto Ya lo diré en un video más en detalle Pero bueno, me lo viene a montar dentro de una semanita Diez días, pero al menos yo tendría aire, ¿vale? Porque era un maldito infierno, ¿vale? El de estar aquí dentro Cuando en tu ciudad está como a 42, 43, 44 grados Y aquí, me cago en la leche Estabas como a 2, 3 grados más, por lo menos Era imposible grabar, imposible estar jugando Imposible hacer nada Porque empiezas a sudar La mano literalmente era como un asquerosidad Ahí en el ratón Era una locura, ¿vale mi gente? Pero bueno, al menos ya tengo por fin el aire Tardaba un tiempecillo Pero al menos ya lo tenemos listo Simplemente era eso, ¿vale? Ahora como veis estoy sudando Pero va a ser la última vez que mi propio cuarto Esté sudando O eso espero, la verdad Mi gente, un placer Os dejo con este videíto Donde seguimos viendo algún otro cobre Pero siempre los cobres están en mi equipo No lo entiendo, mi gente Un placer Sigue apoyando como estáis haciendo Esta pedazo de serie Y tenía pensado hacer esta serie Literalmente una vez por temporada Tal cual, ¿vale? O sea, lo que tarda en llegar de un rango a otro Se acaba Y luego va a ser como Mario sube el camino Pues Caramelo sube la vida del cobre Tal cual me gustaría, ¿eh? Fíjate, un placer Así que sí Os dejo con el videíto ¡Adiós! Dice ¿Sabes que al final de Season Siempre acabas jugando en la main un poco lamentable? ¿Pero sabes por qué juego? Por el amuleto Porque me den un amuleto, aunque sea Pues ya no se pierde No tendrás amuleto, ¿sabes? Si no arrancas Lo más difícil y no va en coña Va a ser Ah, pues mira, doble ¿Has visto el drone de Twitch? Se ha metido para aquí, ¿eh? Es puto invisible No va en coña, ¿eh? Joder Puto camuflaje Mira, lo más difícil va a ser oro ¿Sabéis por qué? Porque en oro se encuentran los más tryhers del mundo No van coña, ¿eh? La gente en oro Son la gente que se ve todos los vídeos de la gente Que si este, que si lo otro Y empieza a imitar Spawn de mierda Entonces ahí es lo más tryhers del mundo Si se pueden quedar dos horas mirando un píxel Pues se van a quedar Plaga fuera Oro es... Si, si, no, no Oro es... Giga-taiga Eh... Me pido así Va a salir Ya ha venido, ¿no? Eh... Pómenos para donde quiera Ah, me lo he puesto, vale Vamos para arriba Al volcante ¡Corre! ¡Corre! ¡La suerte! ¡La suerte! ¡Corre! ¡Alguien suerte! ¿Se han dado el window? No, no lo he hecho Aquí dentro, tío Dice que no están en ventana doble Y dice No, no, no sé Cabrón, si te estoy delante ¿Cómo se escucha con la ventana abierta y todo, eh? ¡Ay, va! Hostia, el Aiden este no vea, tú Se juega... Este... Mira, este pavo Juega con... Sin... Sin auriculares, tú Juega con el altavoz ¿Escucháis eso? Eso es de la tele Ah, vale, vale Este no sabía, vale Porque no estaba este dentro de punto Entonces, ¿y los otros no hablan o qué? Mira este, tú Esto es un cobre de verdad Joder Y en cobre no hay cobres No hay coña, eh Es como cuando vas a Madrid No hay madrileños Son iris Y hay turistas, ¿vale? Tía, súper molesto Para la gente Juega con ese pavo, eh Lo pego que tiene el micro abierto Escucha, ahí es el primero Que va a picar todo, eh Tiene una vez Si dice algo No, no, no No, no Lo que es cobre, de verdad Pero cobre de lo bueno ¿Ya ves? Este es cobre En cobre no se ve en cobre, tío Muchas gracias por sucripción A David Uy, David De Letty Grande ahí El Sepranid a tope Qué guapa la skin de este, ¿no? ¿De qué es? Ah, vale Es el de Rally No, no me acordaba Es el main, ¿ok? ¿Song your left look? Yeah, and door, ¿ok? Ya, ya Se lo carga con su Dos huevos gordos ¿Las en Staves? Las en Staves Ya, ya Voy yo Con su huevo gordos Diamante Platina igual a Hacker Ori igual a Dryhard Bronze, plata igual a Trolls Cobre Joderes malos No, para nada Estoy casi en todo de acuerdo Menos en cobre De hecho Bronze, plata Creo que están realmente los cobres Y en cobre están Las Smurf Trolls Giris, etc No van coña De hecho De toda esta gente Este Rook Ha sido el primer cobre Que hemos visto No van coña O de los pocos Venga, vamos a hacer esto Rapidito Que ya estáis la escena torrica De hecho, mira Con vuestro permiso Me voy a beber la Coca-Cola ¿Vale? Que eso sí que está fresquito Y no este agua Que parece del Rivilla Tú, madre mía ¿Sabéis, gente? No me gusta beber Las Coca-Cola O lo que sea De botella o lata Prefiero echarla en un vaso Bueno, prefiero no Tengo que echarla en un vaso Si no, no sé qué pasa Porque tiene mucho gas Y no sé No me gusta Hostia, no Se me ha olvidado otra vez La mierda de esto, tío Ah, eso no tardaba Tardaba Para, pa, pa Para, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Una cosa Esto va por día, eh Estoy teniendo partidas Pero malísimas, eh De esto que dices Madre mía, tú Hola, tío ¿Ese era el cubre? ¿Ese era el... ¿Ese era el ruc... 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 ¿Ha hecho un Spong King? ¿En serio? ¿Estás repeleando, tú? ¿Motes aquí? Ah, estaba repeleando One on tower big El full rook Ah, no Que se la carga también Que es una puta bestia, tú Que se la carga el que repelea ¿Pero esto qué es? Qué cabrón Los cobres entienden entre sí, eh Me ha hecho un poco de esto ¿Cómo lo tengo? Eso esto me pega, coño Por aquí Ah, mira Ah, mira El ruclo antirabro Escucha El tío sigue ahí Vivo, eh Mira que había, tú Tengo fuego 60 No creo, ¿no? No, 90 Pensaba que se iba a pira Llegó hostias Su táctica es fingirse el cobre tal cual, eh No, en coña Eh, pablete Rango Estoy en la siguiente suba cobre uno ¿Te escuchas bajito? Me acuerdo cuando alguien me decía En plan, te escucho borroso ¿Sabes? Dice, ¿por qué no utilizas camuflajes ni amuletos para hacer esta serie? Pues que tengo muy pocos, la verdad Y porque, no sé Literalmente En todas estas partidas Creo que han sido cuatro veces las que he cogido yo cosas a dedo Me refiero En todas las demás Ha sido todo Lo que ha puesto el juego Y claro, si la mayoría eran sin, mira Eh, dice Tu madre también te dice Tráeme eso que sirve para aquello que está ahí encima Sí, mi madre sí Mi padre no Mi padre no Mi padre le dice las cosas más o menos bien O mejor dicho bien Pero mi madre no Mi madre es más de eso En plan, sí, hombre De aquello Y me dice Ay, Samuel, qué torpe eres En plan, ¿serio? ¿En serio? Dice, tráeme aquello ¿El qué? Ay, Samuel Es que, qué torpe eres, eh La pena, veinte Una maldita grapadora Vamos a aguantar simplemente por aquí No sé Y mientras que no tomen esto Está otra gran parte de la ronda ganada Eso ha sido ahora o de antes No me he dado cuenta antes, eh Uy, me estoy mirando, gente Uf Bueno, de momento puedo aguantar Un par de rondas ¿Dónde están, tío? Sí, este va recto, eh Va así Tal cual, eh Va así, va así Mira, mira, mira No es que no va inclinado, eh Va en plan comando, eh Va en plan comando, eh Va así, va así Oh, la, la Repetimos Qué susto, coño Cocha, tú Hostia, que somos dos para tres Pero que ha pasado ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¿Qué demonios? Ahí va Que estaban todos aquí Pero ¿dónde demonios se han plantado? ¿Y los tres aquí? A ver Madre mía Pero vaya, vaya pato Vale, vale Eso es spawn killing Let's go To the discoteca Aunque además tienes La, la El placa disponible No tengo ni idea Hey, Bleach Go with me, go with me Go, go, go Go, go, go Come on ¡No! Joder, macho Puto, Bleach A ver, no salí Joder, perrilla ¿Qué te haces? Tengo que tener cuidado con los romers Porque aquí los romers no corren, ¿vale? No me han coño Van todos los agachados El Bleach es tuyo, amigo No huyas, amigo No huyas Métele Métele presión Bleach Eso tira el gnomo Voy a abrirle por aquí Pero no quiero abrirle, tío ¿En serio? Que me parió Y aquí no sabía, ¿no? Joder, macho Y no he abierto nada Hasta luego, amigo Hasta luego ¿Cuál? ¿El Z4? ¿Cómo ha explotado el Z4? ¿Qué es eso? Me va a disparar el compi, ¿verdad? Sorry, sorry, sorry Ok Y me mata a mi amigo también La madre que te parió No pasa nada Si sin querer no pasa nada Ven, no pasa nada Vale Este es el rock, tío What the fuck No, no te preocupes Me ha pegado Mira, me ha pegado El que me ha plantado Me ha destrozado, tú Y luego la hibana No, no Me ha pegado aquí Me ha pegado en el Con el lombrillo O sea, en el codo O algo Entre el hombre y el codo Me ha pegado Hola We start a smile Smile No te quieres No, no me quieres Me ha pegado todo el mundo Que es frío Dice Si no te dan Tres de tu equipo No vale ganar Es cierto Están arriba Ah, están abajo Ah, están en cocina Pues vamos a entrar Además por Por la misma ventana Que hemos entrado ahora Pero de hecho Aquí vamos a entrar Más rápido Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Toma, mira Toma Venga Pum, pum Ahora te imagino Me voy yo Oh, no Clara, en serio Oh, Clara Wow Si, en serio Wow Bueno, pues Tengo uno Suerte, crack Todo puto ¿En serio? Joder, en serio Está todo cerrado, tío ¿Está el pavo dentro, tú? Ah, no Está afuera, vale Ahí puedo ir para arriba, eh Hostias Qué susto Qué susto Me ha pegado, coño Qué demonios Puto susto Me ha pegado, tú What the fuck Coins ahí, coins ahí Oh, tía Qué susto Me he pegado, tío Ay, mi madre, tú Madre mía Si se ha ido para allá Qué susto, tú Ay, qué susto O sea, no esperaba Para nada Que esa puerta estuviera abierta Que el pavo ahí En plan ¿Qué hace, coño? Pues nada, mi gente Lo dejamos por aquí, ¿vale? Tiene pensado hacerlo hoy Llegando a bronce Pero me da muy pocos, tío Madre mía ¿Cuánto me dan? ¿70 y algo? ¿80? No, digo Mañana pasaremos O intentaremos ir a plata ¿Vale? ¿69 solo? Nos vemos en el chico ¿Coño? No, digo